Y por último, Bernardo, quiero aprovechar que usted es uruguayo, y es cierto que, a ver, usted es especialista en boxeo y en otros temas, pero quiero preguntarle porque usted también tiene esa chispa de investigar, indagar, y cualquier duda que le surja, usted sé que va a ir hasta la raíz a buscar. Siempre que platico de fútbol con amigos o todo, siempre sale el tema de Uruguay. ¿Qué tiene de especial Uruguay? No, Uruguay lo que tiene de... se lo debemos en parte a los ingleses, ¿no? Porque el fútbol se terminó de inventar y tú sabes que Uruguay es un país tapón, ¿no? Considerado en América. Fue creado porque, en definitiva, somos tan pequeños, territorialmente, al lado de dos grandes gigantes como Brasil y Argentina, que uno no se explica por qué uno no se quedó con Uruguay y se permitió, ¿no? Ocurre que era el Imperio Lusitano, el Imperio Español, y el juez de todo fue a Inglaterra y se creó como estado tapón para evitar los roces y las controversias porque si no iban a vivir de guerra, ¿no? Entonces, digamos, el nacimiento empírico nuestro se debe a eso, más allá de que no aparezca mucho en los libros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En Uruguay, el ferrocarril, los primeros avances en Uruguay fueron de los ingleses, ¿no? El primer dinero que llegó, todo fue de los ignones. Más allá de que somos, en esencia, yo diciendo de italianos, por un lado, de españoles, que son... Pero, en general, los ingleses tuvieron una incidencia fundamental, ¿no? Te estoy hablando ya de los años 1800 y pico, ¿no? Y los ingleses fueron, cuando el fútbol empezó a cobrar vigencia, los ingleses que trabajaban, que estaban construyendo el ferrocarril en Uruguay, crearon los primeros equipos. Y de esos primeros equipos, inclusive, por eso, Peñarol nació del ferrocarril. Incluso la estación Peñarol, que fue la primera, tomó su nombre de ahí. De hecho, había apellidos, apellidos de los primeros grandes jugadores uruguayos, también, que vienen del lenguaje, ¿no? Del inglés. Entonces, Uruguay practica el fútbol, en Uruguay se practica el fútbol desde que el fútbol nació. Al punto que los primeros campeonatos, por ejemplo, los ganó Uruguay, ganó. Los Olímpicos del 24, los Olímpicos del 28, los fueron a ganar allá en Europa. Y que son considerados mundiales, porque fueron los primeros mundiales, solo que eran los Olímpicos. Ganó el primer mundial que se hizo en un país, en Uruguay. Se construyó en estadio para eso. Y después de la guerra, termina la guerra, vuelve al fútbol, gana Uruguay y le gana Brasil. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso, eso germinó de tal manera que el uruguayo ya, por tradición, va desde que nace, siente que el fútbol es parte de uno mismo. Incluso yo no sé, es como que lo traemos en el ADN al punto de que el primer regalo que tiene todo niño es una camisa. A mí me hicieron hincha de Peñarol mis padres. Yo soy hincha de alma porque lo elegí de corazón del Real Madrid. Pero en mi país soy de Peñarol no porque lo elegí, sino porque me lo impusieron. Como a todo el mundo, ¿no? El hincha de Peñarol le nace un hijo de Peñarol. Entonces, cuando tú empiezas a caminar, lo primero que empiezas a hacer es patear una pelota porque es lo que te regalan y es lo más barato. De trapo, de plástico o de lo que sea. Y un equipo de fútbol es tu primer regalo. El día de Reyes, todos los niños salen a correr con su equipo, a correr en el campito allí con una pelota. Entonces, el proceso empieza que tú, en tu casa, todavía tienes el chupete y el biberón y ya pateas. Y a los cuatro años tú empiezas tu proceso para un día ser Suárez. En el camino van cayendo, ¿no? Pero todos los niños juegan al fútbol. Todos quisimos ser un... Porque todos nacemos con ese sueño. O sea, yo jugué al fútbol. De hecho, en una entrevista para CNN, que yo la tengo en mi página, ellos tomaron un extracto donde dicen que todo uruguayo quiere ser algún día un jugador de fútbol. Por el camino, yo por suerte, a los 21 o 22 años me di cuenta que no era lo mío. Y me dediqué a lo que realmente era lo mío. Pero yo jugué en La Luz, jugué en Miramar Misiones, que eran equipos de segunda división. Ahora La Luz está en primera. En la época era de tercera, había subido a segunda. Y fui, digamos, no profesional, porque yo jugaba en juveniles, jugué hasta los 17, 18 años. Después me fui a probar en Brasil en un equipo de La Imoré, de Sao Leopoldo. Y estuve a punto de quedarme. Se lesionó. Me lesioné un pie y por suerte me lesioné. Porque yo no tenía... ¿Cómo te puedo decir? Mi proceso formativo no fue como el de otros. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años y yo dejé de jugar al fútbol. Entonces, a los 12 años en Uruguay es cuando sales del fútbol infantil a las divisiones base. Y ahí es donde se te forma, digamos, la estructura ósea, los músculos. Porque todos los muchachos los llevan a las arenas, a correr, a crear la base de piernas. Yo no tuve eso porque yo volví al fútbol como a los 15 años. Y no tenía... Jugaba muy bien, porque yo era zaguero. Pero me lesionaba mucho. Entonces, la última vez que me lesioné, que fue estando en Brasil, dije, bueno, hasta aquí. Después llegué a jugar un equipo al interior, pero ya estaba trabajando en radio cuando eso. Sí, es que la última vez que estábamos viendo el partido del Madrid y aparece el muchacho, Álvaro Rodríguez, dice Uruguay. Sí, no, él es hijo de Nación España. Fue de Valverde, Araujo, ahora... No, no, pero Uruguay exporta jugadores. Digamos, yo tengo hijos de amigos que ahora los encuentro en Facebook, que yo no los vi como jugadores. Y dijo un amigo, un vecino de barrio que estuvo jugando en Honduras por mucho tiempo, el Toto Fernández, que jugó en buenos equipos. Incluso yo lo vi crecer porque tiene unos años menos que yo. Y mira esto, digo yo, muchachitos jovencitos que eran de la época. Y después, digamos, unos fueron a... Bueno, hasta en África hay jugadores uruguayos, en Arabia. Aquí en Centroamérica no hay país donde no haya algún jugador uruguayo. Porque eso es como... En mi país es como Argentina y Brasil. Solo que en dimensión, en proporción... En proporción el producto bruto interno es el que más dinero genera. Pero es una pasión, el uruguayo es apasionado por el fútbol. Bueno... Bueno...